Bueno, y en ese momento es la oportunidad para hablar de las vitaminas, en especial de la vitamina C, que podemos encontrarlas en diferentes verduras, en diferentes frutas y otros alimentos que a diario debemos consumir en familia. Hoy nos acompaña especialmente nuestra amiga de la casa, Diana. Diana, bienvenida al café de la mañana y hablemos entonces de la vitamina C, que es tan indispensable para el día a día de las personas. Así es, Ronald. Muy buenos días, muy buenos días, televidentes. Hoy vamos a hablar de nuestro súper alimento, la vitamina C. Perfecto, además que tenemos que motivar y debemos, si queremos motivar a todos los pequeños, decirles a los padres de familia que la vitamina C es una de las mejores vitaminas para darle a los pequeños de la casa para que se mantengan activos y con muy buenas defensas. Así es, y como el mismo cuerpo no la produce, debemos consumir e incluir en nuestra dieta, en nuestra dieta, en nuestra alimentación diaria, todos estos alimentos que hoy vamos a presentar. Perfecto, entonces, en mesa ya tenemos algunas frutas que pueden y algunos alimentos que podemos encontrar la vitamina C. Empecemos de una vez realmente a mirar en qué consiste la vitamina C y sus propiedades, Diana. Bueno, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble, quiere decir que es una vitamina que se puede disolver fácilmente en mayor o menor cantidad en agua. Entonces, es una vitamina que nos va a aportar antioxidantes, tiene nutrientes esenciales y bueno, aquí con todos nuestros super alimentos. Super alimentos que ya vamos a hablar de una vez y empezamos de una vez con la papaya. Diana, ¿qué en ese alimento, qué tanto porcentaje tiene vitamina C a la hora de consumir? Bueno, nosotros en nuestra alimentación, como ya lo decíamos, nuestro cuerpo no lo produce, necesitamos incluir entre frutas y verduras. ¿En dónde y en qué alimentos están estas frutas y verduras? Esta vitamina la podemos encontrar en la papaya, podemos hacer una brocheta de frutas para que sea como un complemento esencial para nuestra alimentación, podemos incluir la piña, el kiwi. Bueno, vamos a ir despacio, pero yo creo que la papaya la podemos consumir con un buen jugo a la hora del desayuno, un buen batido a la hora del almuerzo, incluso la cena. Así es. Perfecto, seguimos entonces con... Además que es digestiva también. Digestiva, eso me parece muy bien. Seguimos con la piña. Bueno, la piña es antioxidante, también nos ayuda a nuestro sistema digestivo, entonces es un complemento esencial con la vitamina C. Otra fruta que tiene alto potencial de vitamina C, entonces sería... El kiwi. El kiwi, que tanto me encanta, es delicioso. Lo comes todos los días. Me encantaría, pero no, pero sí por lo menos unas dos, tres veces al mes. Bueno, el kiwi lo podemos consumir diariamente y a nuestros hijos pues también les encanta, aparte que también es un toquecito dulce y un toquecito ácido, entonces es la mezcla perfecta. La combinación perfecta. Así es. Y seguimos con una fruta realmente que yo sé que es la favorita de todas las niñas y niños, y es la fresa. Un jugo de fresa, un batido de fresa, mejor dicho, con eso tenemos. Y podemos acompañar, exacto, y podemos acompañar unos waffles, unos pancakes en la mañana. Total. Le estamos incluyendo también esa frutica diaria a nuestra alimentación. ¿Qué tanto contenido tiene de vitamina C la fresa? Bueno, podemos encontrar, podemos dar 100 gramos, unos depende, el gramaje, eso va a depender de la edad. Sí. La vitamina C se expresa en miligramos, entonces eso ya va a depender más o menos a los seis meses, de seis, de siete a ocho meses, entonces eso ya la cantidad va a depender de la edad y del plan de alimentación que uno le vaya a dar a cada paciente y a cada persona particular. Muy bien. Tenemos un país maravilloso donde muchos de los patios que conforman nuestro hogar, tenemos árboles tropicales, podemos conseguir naranjas, limones, y uno de ellos es precisamente la naranja. Exacto. Podemos encontrarlo, la vitamina C, en los cítricos, en todos los alimentos cítricos y las frutas, en esencial la naranja, el limón, la mandarina, que esto podemos hacer un juguito en la mañana, un batido aquí con la mezcla perfecta, un batido en la mañana entre papaya y naranja y piña. Uf, qué delicia. Delicioso. Me encanta, de hecho, tengo que reconocer que el jugo de papaya solo casi no me entra, pero si lo mezclo de pronto con un poco de naranja o de limón, es la combinación perfecta. Así es. ¿Qué tanto he escuchado algunos mitos sobre el mezclar frutas ácidas con dulces? En este caso, la papaya con la naranja, sí, ¿es positivo o es negativo? Sí, es positivo, es positivo porque de esta manera estamos combatiendo los radicales libres, que estos son los que más nos afectan hoy en día y por eso esta vitamina es tan esencial. Cuando consumimos y su aporte es tan importante en nuestra alimentación, estamos haciendo que los radicales libres se eliminen de nuestro cuerpo aportándole energía y nutrientes esenciales. Entonces, no hay ningún problema de combinar estas frutas. ¿Qué tanto podemos consumirla en el día a día? Por ejemplo, el día que tantas porciones debemos de consumir este tipo de fresa, de alimentos, de frutas. En cada tiempo de comida, en cada tiempo de comida, porque estamos incluyendo las frutas y las verduras. Yo pensando en fresa, no más. Sí. Seguimos con otros alimentos y son algunas, algunos vegetales, algunas verduras. Tenemos acá, entonces, el perejil. ¿Qué tanto tiene de vitamina C el perejil? El perejil, bueno, le estamos aportando unas hierbas aromáticas a nuestra alimentación, entonces podemos tanto en la cocción de los alimentos como también en la preparación de estos de un jugo, ¿sí? En la mañana como el batido antioxidante, que siempre que hoy en día es tan famoso. Un batido verde. Un batido verde, exacto. Entonces, pues, obviamente no es que no lo vamos a comer la ramita, sino la cantidad de una cucharadita en cada alimento, digamos, como en las preparaciones de los pollos. De una pasta, podría ser, de un buen caldo. Así es. Bueno, ahí podemos utilizarlo. Dándole ese toque. Esa buena dosis de perejil. Seguimos con otro más que me encanta también para las ensaladas, incluso también para acompañar algunas proteínas, y es el brócoli. Bueno, el brócoli, aparte, nos está dando esa vitamina esencial, la vitamina C, pero también es un alimento que nos ayuda al sistema inmunitario, ¿no? A darnos esa fuerza, a tener esos glóbulos rojos. Defensas altas. Defensas, así es. Y darnos energía. Que es tanto lo que necesitamos en este tiempo de pandemia, fortalecer las defensas y controlar los diferentes virus que hay ahí, en el aire. Finalmente, vamos con el pimentón. Diana, ¿qué podemos decir del pimentón y la vitamina C? Bueno, el pimentón es un alimento que aparte nos da un sabor espectacular para nuestras comidas, para nuestras ensaladas también. Es un alimento que nos está aportando antioxidantes, es un fruto también, entonces, bueno, podemos incluirlo en nuestra alimentación diaria sin ningún problema, no nos va a inflamar y nos ayuda también al sistema digestivo, al sistema circulatorio, entonces, estamos aportando aquí todos los alimentos. Además que la combinación y la mezcla perfecta. Yo personalmente me encanta comer arroz de pimentón, de hecho, a los huevos no le aplico tomate, sino le hago unas pequeñas julianas, lo revuelvo y me fascina. No, espectacular. Y los huevitos también con brócoli quedan espectaculares. Queda espectacular. Bueno, es importante también saber y darles a conocer a todos los elementos que órganos de nuestro cuerpo, pues puede ayudar la vitamina C a controlarlos, a mejorarlos. Bueno, estos alimentos nos ayudan al buen funcionamiento de nuestro, todo nuestro cuerpo, todo nuestro sistema, como ya lo decíamos, digestivo, linfático, circulatorio y aparte que nos está combatiendo los radicales libres, ¿no? Como ya lo decíamos, es una vitamina esencial para nuestro cuerpo y podemos, y por eso tenemos que incluirla diariamente. Nuestro mismo cuerpo no la produce, así que es importante incluirla con frutas, con verduras y qué más que nos ayuda para nuestro crecimiento y desarrollo de nuestros niños. Exactamente. Bueno, ¿y qué alimentos tienen vitamina C entonces? La papaya, la naranja, la piña, el kiwi, la fresa, vegetales también como el brócoli, el pimentón y el perejil. Así es. Recomendaciones especiales entonces para todos los televidentes de por qué sí debemos consumir diariamente y incentivarle también a esos pequeños de la casa que debemos consumir vitamina C todo el día. Así es. Bueno, Diana, redes sociales. Fitness Nutricionista, ahí ponemos todas nuestras recomendaciones y ahí me pueden encontrar como arroba fitnessnutricionista. Bueno, ahí tenemos que también agradecer a Fruber Super Olímpico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!